¡Vean qué bonita era en esta escolta charra que hoy está de fiesta! Una escolta charra que presume esa identidad nacional con esos friosos caballos y la galanura de sus marcas charras. ¡Vean qué bonita es nuestro México, querido! ¡Vean qué bonita es nuestro México! ¡Vean qué bonita es nuestro México, querido! Allá en el estado de San Luis Potosí, vean la habilidad en el manejo de la cuerda, de la soga. Esto requiere de mucha práctica, de horas y horas de dedicación para que el día de hoy nos resuman sus logros. Para continuar con su vestuario, la camisa, cuando se usa con trajes, debe de ser clara, estilo charro, cocotones de hueso en forma de pequeños bolitos alargados, a los cuales se les denomina tarugos. Tomando el nombre de los trozos de madera prismática que se usan en algunos pisos antiguos. Esa corbata debe ser en forma de moño y en los colores serios, siendo el color rojo el único permitido por ser alegre y combinarse con todo. Es el recorrido que hace la escuela charra del rancho de Tinajeros. Y por qué no presumir a nuestras mujeres mexicanas hermosas, que montan a caballo, buscando el albergón como piña de montar, y en el cual las escarabuzas le dan identidad femenina a la gran carrería mexicana. Lo recorrido en una Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo a toda la gente que nos está viendo. aquí andamos. un saludo a la gente que nos está viendo. un saludo a la gente que nos está viendo. Un saludo a la gente que nos está viendo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!